Y tú mirándome sin hablar Y yo hablándote sin mirar Y tú... Oh ya... ¡Todo lecho! ¿Todo la pierna todavía? Que loque Si que importa nadie más Bailar contigo En la arena hay los amores Tú tienes la llave que siempre me llama y yo soy yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Latinoamérica y el mundo! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Papá bien! ¿Cómo estamos contigo? Ya casi vamos a entrar y verlos en acción ¿Gusto verlos? ¡Vamos! 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 En unos minutos estaremos compartiendo con la gente bonita de Acceso Total Conversando sobre nuestro nuevo sencillo Y muchísimas cosas más Pero que ya lo echamos Bueno, hoy en Acceso Musical nos acompaña la agrupación Que sigue rompiendo tarima con su buen merengue típico Desde Santiago, República Dominicana Recibimos a Urbanda El Grupazo Bienvenido compañero Un placer Un placer Un placer Un placer Este es su casa Cuéntenme ustedes ya con un nuevo sencillo Bailar contigo Sí, sí Que rodaron el video en Colombia Sí ¿Por qué eligen esta canción? Bueno, en la canción Nosotros estamos tratando de hacer cosas diferentes Con lo que es la música típica Y nosotros hicimos una guaracha en típico Ok O sea, cogimos la guaracha e hicimos nuestra versión Pero es más guaracha que el típico Y nosotros lo que tratamos Como te dije Es de tratar de ampliar lo que es ya la música típica Y llevándola a otras playas extranjeras Como por ejemplo Colombia La gente apoya mucho Y quisimos empezar por ahí Qué bueno, qué bueno Ustedes acaban de lanzar Merengues Derechos Vol. 1 ¿Quién me habla un poquito de eso? Sí, sí Hicimos una pequeña selección de merengues típicos tradicionales Para ese público que bien longevo, vamos a decir Ese, la gente mayores Donde también incluimos temas a cuartetos Que van sin saxofón, que son acordeonazos Como se tocaban Tradicionalmente Sí Ustedes cuando tocan Tienen una conexión muy fuerte con el público La gente le encanta ir a los conciertos Ustedes y verlos en vivo ¿Cómo usted ha logrado esto? Yo creo que eso es parte ¿Sabes qué? Los muchachos bonitos ¡Oh! Y humildes también La humildad La humildad Tenemos un repertorio bastante amplio Que eso atrae diferentes públicos Y siempre las actividades se nos dan fúlfura casi Sí, muy variados Qué bueno, qué bueno Ustedes ponen a bailar a la gente como cosa loca No, que nosotros, mira, nosotros hacemos bachatas Nosotros hacemos merengues típicos, merengues típicos modernos Es mucha... Alta balada le hacemos Lo que quiera la gente Pero bien, pero bien Tienen cuatro años ya aquí establecidos en Nueva York ¿Cómo han sido estos cuatro años? Ha sido excelente porque mira Eh... Desde que vinimos de Santo Domingo La gente nos aceptó de una manera increíble Siempre tratamos de hacer buena música Aquí la gente nos apoya muchísimo Desde el día cero, como quien dice Veníamos antes de gira Y la gente quedaba loca con nosotros Y el cambio ha sido, creo que excelente No, ingeniero Y para... Apoyando ahí lo que dice Andy Las actividades Siempre mensualmente Siempre la agrupación hace de 20 a 25 bailes ¿Cómo? Todos los meses Pero bien Cuatro años Y así son las actividades Óyeme, pero yo me alegro muchísimo Háblenme de las presentaciones que van a tener próximamente Y sé que van a estar viajando también Para Miami Y para Santo Domingo ¿Me puede hablar un poquito del itinerario Que van a tener ustedes? Sí, nosotros ya generalmente cuando vamos a Miami Siempre visitamos a Atlanta, a Georgia, a Florida Vamos a hacer una gira para Santo Domingo Que es nuestra tierra, la gente nos está esperando Y aquí en Nueva York tenemos solamente ahí fijos Un solo fijo tenemos que lo hacemos los viernes En la casa del mofongo Y le invitamos a toda la gente que nos vaya y nos visite por allá Mira que bien Eso está excelente ¿Planes para el 2020 aparte de eso? Bueno, ya tenemos elaborado un tema nuevo Que va a salir mediante marzo ¿Ya el mes? ¿Ya el mes que viene? Sí, ya Con video y todo Video y todo Con una bella modelo colombiana Que participó en este video Así que atentos porque será un video Y canto Excelente, y yo no puedo dejar que ustedes vengan para acá Sin tocar, aunque sea cantar una cancioncita o algo Hay una cancion que a la gente le ha gustado mucho Que es la cancion que yo canto y que se llama ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Y así va la cosa Pero muchachos, ¿y ustedes se van a quedar así? Él va a cantar y ya Tocan aunque sea aquí en la mesa Vamos, vamos, vamos Pa, pa, pa ¿Por qué los guileros siempre se ríen, eh? Yo nunca he visto un guilero triste Los guileros son con relámpicos Y siempre miran por la loya la cuida Sí Sí, 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 sí Para los efectos Muchachos, muchísimas gracias Con ustedes se goza bastante Así que espero verlos pronto en conciertos Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano